Ella iba caminando sola Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Seguro Cupido mal interpretó El grano tomó cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bulldog quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba a sí, no fue a buscarlo Los dos están La miró ella con beso, con un suspiro El universo conspiró Y quiero escuchar a todo Catamarca ahora No sé Más fuerte Se extrañan melodías y el mundo se amaneció Y el prospecto se extrañó Y el prospecto se extrañó Gracias amigo Roddy Guerrero ¡Avante la casona loco!